Y aquí estamos en uno de Moly Warfare 2. En el día de hoy vamos a ir a por nuestra séptima arma de oro, en este caso la TAC-V alias Scarache. No carga el arma porque no quiere, así que vamos a por las rachas de 3 sin morir. Aquí no, o sea, hasta termita se lanzan los payasos. No, va a terminar la partida por tiempo porque nadie va al punto. Oye, pero si solo tienen flashes. ¿No saben jugar con otra cosa o qué? Al menos lo consigo en el último. Oh no, oh no, ah no, ya me asusté. Me asusté por un segundo. Y bueno, aquí estamos. Tenemos el oro de la Scarache. Lo equipamos y a ver, vamos al campo de tiro. Esta es la séptima arma de oro, la Scarache. Una arma decente, o sea, esta arma pega duro. Es buena. Tiene 20 balas de serie, pero se le puede ampliar a 30 y a 50. Así que tenemos la séptima arma de oro, así que ahora nos vamos a unas partidas a usarlas. Y bueno, aquí ya estamos en partida un poco iniciada. Sí, iniciada con lo suyo. Perdiendo, porque cómo no me va a meter el... ¡Ah, que hay un helicóptero enemigo! A ver, vamos a intentar jugar esto. ¿Qué tan tráger están los enemigos? Cuiradito, ¿no? Con lo tráger que pueden estar. Mira, ahí hay uno. Ese... ¿Ese? Ha hecho dropshot, me ha hecho dropshot. Ya, creo que se están un poco tráger los enemigos. Mira, ese. Regalito. Cuidado por aquí. Por aquí, cuidado. En el Head Village. Otro más. Porque me enfrento contra el equipo, contra el equipo tryhard. Capaz no es un time tryhard, capaz lo que pasa es que el equipo que es un poco manquito, no sé. Realmente no sé, no tengo contexto de nada aún. No sé por qué esta partida se está perdiendo o qué ha pasado. Puede ser que si son los enemigos tryhard. Me fulminaron. Me fulminaron. Perfecto, ¿no? Entendible, por fuck. Está ido ese, ¿no? Hay dos. Me ha lanzado una. ¿Estoy vivo? Parece que estoy vivo aún. Lo vi del UV a UV a ese, pero no puede ser mucho. A mí se me vienen autos, así que lo mataban, me mataban. Quick fix. Tengo... Pero tienen un UV a UV yo sí. Tengo silencio mortal, pero tienen un UV, así que no me va a servir de mucho. Me vengo, me vengo. Tengo que lo voy a usar. A menos que no sepan por dónde les vengo. O sea, me pueden ver en el UV, pero al menos que no sepan... No me lo sepan por los pasos. Estoy vivo. ¿Ese es enemigo? No, ese es aliado. Oye, no. Ya. ¿Qué es esto? Igualito que la... Igualito que la partida esa en la que me saqué la Scar H de oro. Con full splash. Esta arma sí es buena de lejos. Esta arma... No estoy aún, pero para Warzone puede ser buena. No sé aún cómo poder ser meta de Warzone, pero esta arma es buena de lejos. Eso es lo que me he dado cuenta al usarla. La Scar H, que será la TAC-V. Que está en la categoría de Battle Rifles. No sé en español. ¿Cómo se llama? ¿Eso hace algo? Atraviesa, pero no le ve a nadie. ¿Y este? Mira eso estoy. Mira ese ahí con... ¿Quieres apoyadas? ¿Con qué? Con la... Uy. Eso significa que esa arma tiene quieres apoyadas. Me expliqué un desafío. O está apoyándose por querer la gana. No sé. No sé qué sería peor. ¿Y alguna partida empatada? O sea, ¿por qué no? O sea, va a ser una partida súper reñida. No veo nada. Me seguí a mí mismo. Ojo, me maté alguien a través de eso. No se movió. Esta foto lo vi en el UAV. Lo lancé por lanzar. Por lanzar. Lo lancé por lanzar y lo atreví matando. Ese está de FK, ¿no? Ese que maté. Ya, bien. Bien ahí. Hay otro más. Lo escucho. Lo han matado. Tengo un contra UAV. Pero creo que voy a estar temprano. Me lo atreveré quitando. O sea, no me interesa mucho tener el contra UAV en mis rachas. Pero igual, por ahora sí. Capaz que también me voy a poner un paquete de ayuda. A ver si sale alguna razón interesante para usar. Alguien aquí. No, ya no está aquí. Se ha ido. Alguien... Donde se hayan... Ahí. Quería lanzarlo allá. Pero por el momento paniqué. Mentirando. Alguien aquí. Ah, el dato curioso. Esta arma tiene abocajarros. Este arma tiene un desafío que es abocajarros. Recomendación. Sufran. No, mentira. Recomendación. Fantasma. Silencio mortal. Intente acercarse a enemigos que estén campeando. O... Campeen en alguna esquina y esperen que llegue alguien. Esa es mi sugerencia para los abocajarros. Este... ¿Hay gente por aquí? Voy a decir que es el UAV. Hay gente... ¿Quién es por aquí? El UAV God. Ahí no tengo. Tienen UAV ellos. Voy a poder hacer esto. No, están... Ahí. Aquí hay uno. Hay otro... Por acá, ¿no? ¿Tienen fantasma? ¿En serio? No veo... No veía casi ninguno por el UAV. No sé si tienen fantasma. Ah, no. O sea, fue el UAV, ¿no? Es lo que pasó. Algunos sí tienen fantasma, creo. Según veo. Porque solo veo... Solo me ha caído tres. Y son seis. ¿Tres tienen...? No, hay cuatro. Ah, no. Pero yo voy a ver disparar marca. O sea, si tiene su UAV, se sirve como un mapa clásico. Pero sí, algunos sí tienen... Fantasma. A ver si eso mata... WTF. Que me cayó. ¿De arriba? Sí, es el de arriba, ¿no? Que me atacó. Atrás. Ah, ganamos. Ni me di cuenta. O sea, entré... Y terminamos remontando la partida. Perfecto. Pues este sería el video de... La SCAR de oro. ¿SCarache? Séptima arma de oro. Mira, este tiene a la Locu. Este Taron, de nuevo, lo tengo que hacer yo. Con la 725. La Olimpia. No sé exactamente si era su nombre real. Pero ahí tienen más dos hombres. Así que... 25.9 que éramos. No tan mal. Quedamos bien en la partida. No, aún no tengo el nivel 54. Me falta. Así que esto sería todo por este video. Si quiere cargar... No va a cargar. Esto sería todo por el video jugando con la SCAR. Ah, pero no se ve nada. Así que sin nada más que decir... Gracias por el video. Adiós. Lo todo por este video. Vamos más Boa. Lo todo por este video. Gracias por ver el video.